Más o menos antes No había mucho que defender Un gato, una ventana Y algunas lluvias Sobre papel Más o menos antes De conocerte No había misterio ¿De quién renueva auroras? Sin la costumbre De fríos inviernos Pero tengo que acostumbrarme A que seas tú mi domingo en casa Y entiende Que la tristeza Después de tanto Se hizo mi aliada Que la enfermedad del siglo Se me estremece con esta bruma Ahora que somos náufragos En la luna Me diste un par de canciones Y un libro de tu ciudad Me diste tres vueltas bailando Y yo flotando sin pensar Me diste una nueva corriente La ruta directa hacia el mar Llegaste con viento celeste A este sur De lento hablar Cambiaste mareas y corrientes Dejaste tu nombre en el mar Volteaste las caras sonriente Y yo que no supe nadar Cambiaste mareas y corrientes Dejaste tu nombre en el mar Volteaste las caras sonriente Y yo que no supe nadar Te fuiste marcando destino La nueva inquietud por volar Por ir recorriendo caminos Hasta volverte a encontrar Te fuiste cubriendo mi suerte Con viejas palabras de sal Que viva en las pieles las corrientes Y es que deja un temporal Cambiaste mareas y corrientes Dejaste tu nombre en el mar Volteaste las caras sonriente Y yo que no supe nadar Cambiaste mareas y corrientes Dejaste tu nombre en el mar Volteaste las caras sonriente Y yo que no supe nadar Te fuiste marcando destinos La nueva inquietud por volar Por ir recorriendo caminos Por ir recorriendo caminos Hasta volverte a encontrar Te fuiste cubriendo mi suerte Con viejas palabras de sal Que viva en las pieles las corrientes Si es que dejo un temporal Que viva en las pieles las corrientes 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 Tengo tres caras posibles, tú me las quitas todas Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen Tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos Pero no logro entender de qué van Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente Te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi alma Tengo dos besos pendientes Uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo Si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente Y a mí no me importa pensar y imposible detenerte Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte Mis ojos, mi amor y mi alma Te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte Quiero un día cualquiera Desprisas y argumentos De noches que me esperen fresquitas Y en silencio quiero ser del tiempo Si acaso un eco hermoso Pasas la vida entera Mirándote a los ojos Quiero ser apenas Murmullo de tu boca A veces verso alegre Y a veces mariposa Quiero ser del miedo Rival en tu alma Y cuando caiga el alba Tu cuerpo estés primero Quiero ser del miedo Quiero ser del miedo Rival en tu alma Y cuando caiga el alba Y cuando caiga el alba Y cuando caiga el alba Decirte que te quiero a mi Decirte que te quiero a mi Decirte que te quiero a mi Sabré olvidar Sabré olvidar Porque el silencio no adopción Cuando uno canta Y este dolor se ha de esfumar en mi garganta Sabré olvidar Sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa más Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del más Voy a escallar un par de días Alejarme de tu nombre Abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte Y a olvidar Sabré olvidar Ooooooooh 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 Sabré bailar, sabré tomar entre mis manos la alegría Y devolver las poro a poro hasta mi vida Sabré olvidar Saber gritar Pintar colores en el techo con mi boca Dejar de lado tus promesas que me estorban Sabré olvidar Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa más Y que te robo el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mar Voy a callar un par de días Alejarme de tu nombre Amando la mierda y el día Abrazarme al horizonte y a olvidar Sabré olvidar Uh, uh, uh Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa más Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mal Voy a callar un par de días Alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte y a olvidar Sabré olvidar Abrazarme al horizonte y a olvidar Te he perdido tantas veces Que inevitable es el recuerdo Y la angustia del reencuentro De tu piel contra mi piel Me ha costado tanto y tanto Que ya mi alma se marchita Y se deshacen lagrimitas Que se olvidaron de rezar Y si yo hubiera sabido Que para ti era tan poco Hubiera sido más prudente Al entregarte el corazón Y si yo hubiera sabido Que para ti todo era un juego A que el verano entre tus besos No hubiera escrito esta canción Poco a poco voy perdiendo La claridad de tu retrato Pero no olvido ni un segundo El dulce tacto de tus manos Y si tú hubiera sabido Unог allí Y si yo hubiera sabido Y si yo hubiera sabido Que para ti era tan poco Hubiera sido más prudente Al entregarte el corazón Y si yo hubiera sabido Que para ti te daría un juego Aquel verano entre tus besos No hubiera escrito esta Cansión Tristeza Pregunto Cuánto más hay que esperar Para que entiendas Que yo canto por llorar Te pido un suspiro Que me alivie el verbo amar Y un beso prudente Que me salve de extrañar Aquel que ya no está Y tú que no te vas Te pido una vez más Tristeza Dejame en paz Y nunca me acuerdo Cuántos besos hay que dar Para que el viento Se reviente por bailar Si un día Si un día Yo dije Que el amor Me iba a salvar Tristeza Te pido No me cambies La verdad No me cambies De aquel Que ya no está Y tú Que no te vas Te pido Te pido No me cambies Tristeza Dejame en paz Tristeza Dejame en paz Tristeza Dejame en paz Yo sé que eres libre de irte Como también de quedarte Hasta que afinemos gestos Y olvidarnos del lenguaje Que baste con la mirada Para decir que te quiero Que baste con un suspiro Para descifrar tus miedos Quizá por eso te vas Quizá por eso regresas Por la nueva seriedad Insoportable que nos aterra Por eso es de mantenerle Olvido a la soledad Pero es que cuando nos vamos Pero es que cuando nos vamos Los dos volteamos atrás Y puede que eso sea cierto Y un día también me iré Que el amor Que el amor no dura un siglo Y el río no corre al revés Y puede que se equivoquen Y el miedo nos juegue mal Y por ahorrarnos dolores El viento nos deje atrás Adiós 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 Yo sé que seguro encuentras Es un beso que sepa igual A mis labios que ahora te nombran Queridito pa' no afrontar Que yo te propongo un trato Porque ya no puedo más Con este constante intento Vivir para regresar Propongo mirarnos lento Y hacer de las piel hogar Fugarnos al cielo abierto Y rehacer nuestra idea del mar Volver a inventar el tiempo Dejar las armas en paz Dar sentido al movimiento De un paso que no va atrás Y puede que eso sea cierto Y un día también me iré Que el amor no dura un siglo Y el río no corre al revés Y puede que se equivoquen Y el miedo nos juegue mal Y por ahorrarnos dolores El viento nos deja atrás Y puede que eso sea cierto Y un día también me iré Que el amor no dura un siglo Y el río no corre al revés Y puede que se equivoquen Y el miedo nos juegue mal Y por ahorrarnos dolores Y el miedo nos juegue mal Más de que atrás Más de que atrás Más de que atrás De espaldas plegarías Sin Dios Mi casa es lo que queda Del verano De aquella insoportable inundación Y entiendo que la vida Me reproche Mi insólita vejez Del corazón Mi casa es una estrella Que se apaga Que triste se despide de mi voz Que triste se despide de mi voz Mi casa es un jardín enamorado Que crece insoportable bajo el sol Mi casa son tres risas Que se abrazan Que dicen los que saben Que es amor Y entiendo que la vida Me reproche Que me reproche De mi voz 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 Ya la perdí Y si es preciso Te doy la luna y vuelve Para que entiendas Que soy de ti Así que vuelve Cuando tú quieras vuelve Que yo esta guerra Ya la perdí Y si es preciso Te doy la luna y vuelve Para que entiendas Que soy de ti Para que entiendas Que soy de ti La 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 Gracias. 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 Gracias.